Los nuevos iPhone nos dejan con ganas de más, el Apple Watch Series 4 llegará sin su mejor función y estamos esperando un montón de teléfonos y novedades para el resto del año. Yo soy César Salsa y Gabriel Sama y esto es la semana en Cine en Español y la verdad es que por fin el evento otoñado de Apple se llevó a cabo y Gabriel Sama estuvo ahí en primera fila o casi Gabriel en primera fila, ¿no? Casi en primera fila porque fíjate César que en primera fila se sientan los ejecutivos de Apple, normalmente ahí es donde vemos por ejemplo a Eddie Q, uno de los ejecutivos más conocidos de la empresa, a veces Johnny Ive se sienta ahí o los invitados especiales, en otros eventos hemos visto ahí a Al Gore y gente importante de ese tipo, no estaba yo tan cerca, pero bueno ahí estuvimos en el teatro Steve Jobs y bueno César muchas de las cosas ya las sabíamos porque esto de los rumores desde hace varios años le atinan bastante bien. Y entonces hemos tenido, viste allí, lo viviste en primera persona, un iPhone XS, XS Max o XS Max, estoy un poco confuso, ahora vamos a hablar de eso y también el XR o XR y justamente de eso Gabriel quería hablarte, ¿a qué te suenan a ti esos nombres? ¿Y qué crees tú? ¿Cómo le va a llamar la gente? Porque mira, yo ya empecé llamándole XR, XS, pero realmente lo correcto es XS, XS Max y XR. Así es, tú sabes que soy muy estricto con esto de los nombres porque el nombre real es 10 en número romano, que es desde el año pasado el teléfono insignia de Apple, pero incluso yo que he hecho un esfuerzo sobrehumano por llamarlo iPhone X, en este caso con las letras adicionales me he confundido ya varias veces, XS, cuando lo dices en inglés, XS, XR, bueno el nombre real es 10R y 10S. Y algo muy importante César es que lo que consolida Apple es que la nueva generación de iPhones viene del teléfono que fue de cierta forma una edición especial. En algún momento pensábamos que iban a continuar con la forma y el estilo de los 6, los 7 y los 8, que eran de aluminio, con esquinas redondeadas, con marcos hasta cierto punto en la pantalla. Y cuando salió el iPhone X, nuestro compañero Oscar Gutiérrez le llamó la llegada de una nueva generación, de un nuevo estilo, de una nueva etapa del iPhone. Y eso fue lo que sucedió exactamente porque ahora estamos viendo tres nuevos teléfonos, dos con la denominación XS y el pequeño, por llamarle de alguna forma, XR, que supuestamente es más barato, pero que no lo es tanto. Pues los tres ya están inspirados en lo que fue el iPhone X y cumplen con muchas de estas especificaciones de alta gama. Yo lo que estuve viendo en este evento de Apple es que a lo mejor nos quedamos con ganas de más, ¿no? Porque al final el iPhone XS es idéntico al del año pasado, cambia muy pocas cosas en el exterior. En el interior obtenemos, por supuesto, un mejor procesador y algunas otras mejoras. Y en el caso del XS Max, pues sí, es un teléfono de 6.5 pulgadas, que es bastante más grande, incluso más grande que el iPhone 8 Plus, que por cierto la denominación Plus desaparece, al menos en esta generación de dispositivos, y el iPhone XR se nos recuerda un poco al iPhone 5C, que era muy colorido, muy bonito y que técnicamente es más barato, pero que tampoco lo es tanto como lo decías tú. Yo creo que hemos quedado con ganas de más novedades, ¿no? Sí, y esto del iPhone XR creo que lo vamos a estar hablando por mucho tiempo, porque si bien Apple lo presenta como un teléfono más económico, pues no lo es. Comienza en $750, la versión más asequible. Y bueno, los colores, el terminado, no son de teléfono barato, porque el 5C sí tenía esa presencia. Era como más de plástico. Era de plástico, ¿no? Y los colores eran más brillantes. ¿Y este cómo lo sentiste cuando lo tuviste en la mano? Este se siente idéntico al iPhone 8, ¿no? En muchos sentidos, como se siente en la mano, a pesar de que ya hablamos de que la pantalla de enfrente cubre prácticamente todo el espacio, tiene el famoso notch o ceja del iPhone X, pero al mismo tiempo tiene una forma, una sensación similar a ese iPhone 8. Entonces, viene más de esa tradición del iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6, pero con muchas de las características que a mucha gente le gustó del iPhone X. A mí no me recuerda tanto a los modelos 5C y mucho menos al SE, que es otro de los modelos que ya desaparecieron. Acaba de eliminarlo Apple, pero fíjate, en términos de teléfonos asequibles, a mí esa forma, esa opción del SE, del 5C, me gustaba para el mercado. Era más económico también, ¿no? Porque básicamente Apple lo que ha hecho es incrementar el precio de las cosas más económicas, porque incluso el Apple Watch Series 4 está saliendo con un precio superior al que tenía cuando se lanzó el Series 3 el año pasado, porque era de 329 dólares, si no mal recuerdo, el primero de este año, el reloj más barato, cuesta 399 dólares en Estados Unidos. Con lo cual, baratos, baratos no son, e incluso son más caros que lo que eran antes. Y justamente vamos a hablar ahora del Apple Watch Series 4, porque creo que es el reloj inteligente que de alguna forma va a marcar un nuevo comienzo para Apple, aunque no cambia demasiado su aspecto de forma, porque antes la gente estaba esperando que fuese redondo por aquello de que podría ser algo distinto, y porque hubo algunas patentes de Apple relacionadas con los relojes redondos, pero definitivamente este reloj es cuadrado, es un poco más alargado, tiene una pantalla más grande, y vas a poder ver mejor las cosas porque tiene menos bordes, pero sigue manteniendo un poco ese aspecto de forma, incluso las bandas, si tienes un reloj anterior, las vas a poder seguir utilizando. ¿Qué fue lo que más te gustó de este reloj inteligente? Porque tú lo tuviste allí en la mano cuando estuviste en el Apple Park. Mira, me voy a robar una frase que leí en otro lado, y perdón que no cite específicamente, o no recuerdo dónde la leí, pero creo que el Series 4 es el Apple Watch que siempre debió haber sido. Es un Apple Watch mejor terminado, en donde la pantalla se integra de una forma más interesante, con una curva en las esquinas, se integra mejor con las correas, tiene estas funciones de salud porque siempre se presentó como un dispositivo para la salud, y este es el que realmente tiene funciones mucho más avanzadas y más interesantes. Además, la pantalla es más grande, lo cual era una sensación que siempre me daba el reloj, de tener una pantalla muy compacta. Bueno, no es un cambio radical, pero es más grande, ocupa más el frente, está mejor resuelto en términos de diseño, e insisto, yo creo que este es el Apple Watch que siempre debió haber sido. Bueno, y una de las funciones más interesantes es que ahora tiene una corona digital que incluye o que está conectada con el sensor de frecuencia cardíaca, un nuevo sensor que va a permitir que puedas hacerte un electrocardiograma. Sin embargo, esa función no va a llegar la semana que viene con el Apple Watch, la va a activar Apple más adelante este año, antes de que finalicen año, según nos han dicho nuestras fuentes, pero lo cierto es que adicionalmente tenemos que contarte que aunque compres un Apple Watch Series 4 en España, en México o en otro lugar de América Latina, no va a venir de momento con esta función, porque esta función exclusivamente se va a lanzar en Estados Unidos por términos de patentes y de aceptación de organismos, en este caso de Estados Unidos. Esto es algo un poco complicado, ¿no, Gabriel? Porque vale, en Estados Unidos van a poder medirse este tipo de frecuencia cardíaca y poder monitorizarlo y hacer tu electrocardiograma, pero si compras el reloj en España va a ser el mismo, te va a costar igual, la tecnología va a seguir estando dentro del reloj, pero no la vas a poder usar. Claro, ya en términos de regulación, pues ya estamos hablando de un dispositivo que ya, como mencioné, pues ya entra en el mundo de la salud y ya son temas mayores, porque, bueno, medir bien o mal, digamos, la temperatura externa puede ser un problema, pero medir bien o mal tu ritmo cardíaco puede ser fatal, ¿no? Entonces es muy importante que esto esté bien regulado y, bueno, es obvio que cada país tiene sus propias regulaciones y eso va a impactar la forma en que lo van a distribuir. ¿No crees, Gabriel, que sería mejor que Apple lanzara un Apple Watch específico para Estados Unidos y otro para el resto de países donde no se va a poder utilizar esto? Porque al final, quien lo compre en México, en España o en América Latina va a estar pagando más por ese reloj por algo que no va a utilizar, porque básicamente ese sensor no lo va a poder usar. Pues no me extrañaría que con el tiempo, a la larga, esto es algo que empecemos a ver con más frecuencia, porque ya lo hemos visto con otros dispositivos en donde llegaba un modelo a una región con menores especificaciones y anotra el mismo teléfono, supuestamente, pero con especificaciones de alta gama. Pues lo veremos en los relojes, exactamente como tú dices, y más cuando se trata de funciones de salud. Bueno, de momento nosotros vamos a esperar a que nos lleguen esos relojes para poder probarlos y decirles si vale la pena que te compres un Series 3 o un Series 4, pero la comparativa ya la tienes en cinet.com.es, también lo hemos comparado con otros relojes inteligentes para que puedas saber si merece la pena comprarlo cuando salga a la venta o si es mejor que compres otro de los que ya existen en el mercado. Y una cosa interesante, Gabriel, es que después del evento de Apple, todavía quedan muchas otras cosas antes de terminar el año. Faltan dispositivos, no todo es Samsung y Apple, porque el Galaxy Note 9 ya lo conocimos, pero también tenemos otros dispositivos que vienen. Bien, justamente nos enteramos hace poco que el Honor 8X va a llegar a Estados Unidos, fue lanzado recientemente en China y también lo van a traer en breve este mismo mes a Estados Unidos. Y también hay otros lanzamientos importantes que tenemos en camino a abrir, por ejemplo, el LG V40 ThinQ, que es uno de los teléfonos que más se espera para este final de año. Y los teléfonos Pixel de Google será la tercera generación de teléfonos que, si bien la forma no es terriblemente radical en términos de diseño, pero sí han sobresalido con una cámara, una cámara que hace el trabajo muy bien y que nos entusiasma porque el primer modelo, el segundo modelo lo hicieron fabulosamente bien y bueno, eso es lo que está ofreciendo Google. Ahora es un teléfono que no está disponible en todas partes y por ende puede ser que a muchos de nuestros amigos, aunque les cause curiosidad, pues desgraciadamente no lo podrán tener en sus mercados. Sí, también otro teléfono que no está en todas partes porque probablemente no llegue a Estados Unidos o tal vez sí, no lo sabemos, es el Huawei Mate 20 que se va a lanzar también en octubre que por cierto Huawei lanzó una campaña en contra de Apple porque le dijo que básicamente gracias por no lanzar nada nuevo, ya lo hacemos nosotros. Vamos a estar muy pendientes de ese evento también aquí en Cine en Español. Vamos a tener allí el equipo de Cine cubriéndolo y para poder llevar las fotografías y todo lo que tengamos en directo y adicionalmente hay otros teléfonos que causan mucho furor como por ejemplo los de OnePlus, se espera un lanzamiento también del OnePlus 6T para antes de que finalice el año, previsiblemente en octubre. Y es importante que por primera vez lo va a ofrecer una operadora en Estados Unidos, parece que T-Mobile va a ofrecer este teléfono, eso es importantísimo para estas marcas chinas porque uno de los problemas que han tenido justamente acá es que alguna de estas operadoras o de las proveedoras de telefonía celular se ofrecieran a distribuirlos. Bueno, yo creo que eso ha sido un poco el resumen de esta semana. En Cine.com diagonal ES tenemos un montón de contenido y todo lo que te puedes imaginar del iPhone XS, XS Max o XS, XS Max y XR. Usted es muy confuso, Gabriel. Es muy confuso. Es muy confuso para mí. Ya lo aprenderemos, se lo prometemos. Yo lo voy a intentar. Yo lo voy a intentar. Y ustedes déjenos en los comentarios cómo les suelen llamar ustedes a los iPhone XS, XS. Déjenos en los comentarios aquí en Cine.com diagonal ES. Esto es la semana de Cine en Español. Yo soy César Salsa. Y Gabriel Sama. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video.